Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Finalmente, mire, hablando de locos estos excéntricos que se compran 400 camisas, yo en algún momento escribí un artículo del señor Granier y le puse el Imeldo Marcos Tabasqueño. Usted se acuerda de Imelda Marcos, la esposa de Ferdinando Marcos, que fue dictador en Filipinas, que le encontraron un clóset con 5 mil pares de zapatos. Digo, aquí somos un poquito más tropicales. Pero hay locos verdaderamente para todos los niveles. Y cuando el poder es absoluto, la locura es absoluta. Y eso es lo que ha pasado también en Corea del Norte con Kim Il-jong. Así es, este dictador que ya veníamos platicando en la mañana, que se murió a los 70 años de edad en el 2011, y que ahora su chef es el que revela las excentricidades que vivió con él. Y bueno, aquí tengo que decir que él vivió 12 años un poco atemorizado, amenazado de muerte, a pesar de que lo consideraba su confidente y casi amigo, ¿no? Pero bueno, quieren... Intentó matarlo una vez. Exactamente. El propio dictador. El propio dictador. Tenía una obsesión por ahí. Y bueno, vamos a ver esta nota. Se hace llamar Kenji Fujimoto, pues su nombre real lo esconde para poder contar todos los gustos secretos del querido líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. Y de quien fue su mano derecha, quizá casi su amigo, a pesar de que en al menos una ocasión intentó asesinarlo. Su historia está llena de excentricidades y aunque sus gustos se escondían detrás de lo común como jugar Jude Nori, el juego de mesa más típico de Corea y ver películas de Arnold Schwarzenegger, tenía algunos mucho más peculiares y costosos. Aunque guardaba una colección de 300 mil películas de Hollywood, entre lo más raro está su extraña obsesión de hacer revisar a 200 personas grano por grano de arroz que comía para evitar ser envenenado. Tenía casi un ejército de jóvenes mujeres alrededor de los 16 años que reclutaba para que fueran sus esclavas y lo consintieran con masajes y favores sexuales. Amaba beber, pues en su bodega al menos había unas 100 mil botellas e invertía en coñac al año casi 12 millones de pesos mexicanos. Por lo que sus fiestas era de suponerse eran una bomba, donde había incluso peligrosos juegos con armas de fuego y dicen que rapaba la cabeza o los testículos de sus invitados. Una vez se le antojó una Big Mac de McDonald's y el chef tuvo que ir hasta Pekín por ella en la peor aerolínea del país, Air Corju. Su jamón favorito era el de Dinamarca al igual que la cerveza, el pescado de Japón, el caviar de Irán y el mejor coñac que bebía era de Francia. Por cualquier antojito se realizaban este tipo de viajes sin importar la distancia a la que estuviera el país en cuestión. Y por si fuera poco, otra de sus extravagancias fue ordenar la construcción de una piscina olímpica subterránea a prueba de misiles. En el fondo de esta ordenó dibujar su esfinge con ladrillos de oro. Y para evitar cansarse al nadar, se le construyó una lancha motorizada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!